Bueno Nani, un sueño hecho realidad, se dio el evento de Botines Solidarios, el primer encuentro de rugby social, la verdad que un éxito, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que sí, muy contento de haber sido parte de esto, creo que Botines Solidarios está fomentando este rugby social, creo que muchas fundaciones están trabajando, están haciendo con todas partes de la Argentina, así que muy contento de que todos estemos acá juntos, de que todos hayan visto este rugby social. Relajado ahora, mucho trabajo me imagino, de mucho tiempo de organización, con la fundación, con los equipos, todo, ¿cómo lo viviste desde adentro, jugando un poquito al rugby? Jugué con lo que pude, estoy, ahora estoy un poquito más relajado, porque creo que las cosas salieron bien, uno cuando organiza también quiere que las cosas se hagan bien, que los jugadores la pasen bien, y bueno, creo que ahora, bueno, estamos más tranquilos, ahora disfrutar el tercer tiempo, el famoso tercer tiempo de rugby, que es parte de este gran deporte que tenemos, así que nada más. ¿Cómo sigue el año de Botines, Nani? Con todas sus actividades, siguiendo, fomentando este rugby social nacional, con un montón de programas a crecer, pero bueno, vamos a poco, ahora hay que bajar un poco, hay que terminar esto, porque esto recién empieza, así que vamos a relajar y seguir con todo lo que viene haciendo.